Buenos días, ¿cómo? Yo le piqué a Dios, que tiene un excelente martesitos. Vamos, vamos a la ranflamami, vamos a darlo todo este martes. En verdad que tengo que recuperarme, tengo que recuperarme. Ahí está la chacachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Se acaba de ir La luz Prende el foco Se acaba Lula, ya te pisé O sea, se fue en toda La colonia Pero a veces cuando pasa me da como un mal presentimiento Bueno, no hay nada No hay nada, no hay nada Lleve, llueve, llueve De la nada O sea, me empezó a hacer un chorro de frío Y yo, ay, me asustaste Prende el foquito de tu ese No se ve nada Ahí estás ¿Y Lula? Ahí está Lula No tenemos luz Se ve muy tétrico Porque está haciendo frío cuando hacía calor Un chorro y está llorando muchísimo Amor, ¿tienes miedo? Yo sí tengo miedo A mí me da mucho miedo Lula, ¿tienes miedo? No, no le vale Mira, hasta la cola mueve No dejes de grabar Please No dejes de grabar Graba Graba todo lo que puedas No dejes de grabar Come on Y salga algo atrás Ahí está ¿Qué? Ya regresó Ya regresó Ahora sí me va a ver en todas mis fachas Y sin maquillaje Tenemos, gracias por tu luz Chócalo, Lula Ok, lengüetazo Chócalo, Lula Ok Buenos días Hoy traemos un cebollón loco Más grande que mi cabeza Vean esto Hoy andamos en pura cebolla Bueno, aquí en México le dicen chongo No le dicen cebolla En Monterrey Hazme una cebolla Bueno, yo sí le decía Hazme una cebolla Y aquí le dicen un chongo Si tú dices Hazme un chongo Te van a hacer esto Ahí está Y el chongo es coleta Hazme una coleta Es chongo Ay, no sé si me entendieron Pero ay, qué perra me veo Lista para empezar el día Trabajar con toda la actitud, chicas Las amo Y los amo Y los amé Porque la chaparrita Sí podemos usar Tancón Tancón del 25 Ahí está, hermana Bien espinada camino Pero Bien perris ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ahí estamos Ay, qué bonita Qué preciosa Listísima Una cuando se arregla Y se baña Sí cambia Ahí está Obvio Outfit Ropita bonita Ay, se me salió la chichi Como que se están Escuchando Cohetes O así Se oí el despapalle Del América Y del Cruz Azul Sí, guay Pero se había quedado Uno a uno Uy, qué nervios Para todos los que apuestan En verdad, qué nervios Miren, la chismosa Ahí está La chismosa Oye Me asustó Me asustaste Y pues bueno Se ve todo el desmadre aquí Yo la verdad No lo voy a ninguno Y no apuesto Porque siempre pierdo Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo muy bien Aquí poniéndome guapa Arreglándome Oigan, quiero que vean eso Ya ven que traía extensiones Ya no traigo Ya traigo el cabello Hasta acá Hasta acá Hasta acá O sea, yo estoy sorprendida Sorprendida, mana Porque a mí me tardaba muchísimo En crecer el cabello Se me trozaba Y ahorita Tacón del 25, hermano Siempre Este Y ahorita Pues Y no me lo cuido No me pongo tratamientos Ni nada Nada más cuando voy A que me hagan mi cabellito Ahí me ponen tratamientos Y cuando me lo plancho Pues me pongo así como Pues para que no se me queme más ¿Verdad? Ahí les va Viernes Yo no sé qué tengo Pero miren Esta bolsita Son todos mis labiales Tengo algo con los labiales Que veo uno Y lo quiero Lo quiero Lo quiero Me encantan los labiales Vean Bueno, esto es Otra cosa Bueno, era para los pestañas No ven a pensar Era otra cosa Vean todos O sea, tengo colores Y sabores De todo Me gustan Me gustan Me gustan mucho Me gusta ponerme labiales Cuando me arreglo ¿Verdad? Cuando no Pero mis favoritos Son estos Que te duran Toda la eternidad Y para quitártelos Está muy cañón Pero en esta bolsita Este es un tesoro Y siempre la traigo Hoy me puse este Porque voy de cafecita Y son de los buenos De los que no se quitan Te besas Y vean